La pasión desbordada por el casi histórico pase de Atlas a las finales de la Liga MX del fútbol mexicano terminó por convertir a un grupo de aficionados del equipo en exervados seguidores sin control. Quienes eufóricos y agresivos tundieron a golpes a un elemento de la policía vial en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Todo ocurrió en los cruces de la Casa de Independencia en la calle Uxmal, una vez que el partido concluyó. Y ante un severo colapso vial en las arterias que convergen en este inmueble deportivo, un grupo de poco más de 10 atlistas que se abalanzaron sin motivo aparente en contra del oficial, causándole varias lesiones, entre ellas un traumatismo en el rostro que le originó una hemorragia. Tras el incidente, compañeros del uniformado acudieron a su apoyo, pero la multitud se les vino encima, obligándolos a desistir de una posible detención de él o los causantes de las lesiones. Al lugar acudieron paramédicos de Guadalajara para atender al agente vial, reportando su estado de salud como leve. Informó Jessica Salinas.